Ay, por favor, hermano, ya deberías haberle pedido el divorcio. Los problemas de Rosa ya están solucionados, Leonela. Tendrán que irse de la ciudad perdida, pero los van a indemnizar para que al menos tengan para cambiarse. Felicidades. Eso hiciste por ella. ¿Y lo sabe? Por desgracia yo no hice gran cosa. No finjas. Estás haciendo méritos por la salvaje. Pero ella no quiere nada contigo, ¿eh? ¿Qué te preocupa? Mejor. Te sentías en deuda, ¿no? Pues es suficiente. Ya le has pagado. Ahora diviértete con Leonela esta noche. Y olvídala ya de una buena vez. Señorita Dulcina, tenemos pendiente lo del banco y las acciones. ¿Cierto? Si no tiene inconveniente, después de la cena lo vemos. ¿Le parece? Claro. Buenas noches. Carmen. Señora. Sigue dormida. Hablé con el médico. Está muy mal. Sí. Eso me dijo. Está usted cansada. No he podido dormir. Váyase a la casa. Yo me quedo con ella. Estaré toda la noche aquí. Carmen, tome un taxi y vuelva mañana. Está bien, señora. Buenas noches. Si pasa algo, que me avisen enseguida. Descuide, Carmen. Federico, ¿cómo es que viniste? Nadie me vio. Estoy preocupado. ¿Sigues sintiéndote mal? Sí. Seguramente algo que me cayó mal. ¿Y no crees que pueda ser? No, no. No, por supuesto que no. Bien. Candida, voy a trabajar un rato con tu hermana en el despacho. ¿Has pensado lo que te dije? ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dije? Lo de tomar tú las riendas de todo. No, no. No, no, Federico. Te pedí que no insistieras. No puedo hacerle eso a Dulcina. Está bien. Ya te arrepentirás. De no haberme hecho caso. ¡Ay, por Dios, licenciado! Llevo rato esperándolo. ¿Dónde estaba usted? Fue a mi coche a buscar cigarrillos. Bien. Aquí están todos los documentos. Empezamos a revisar. Como usted diga. ¿Qué me ve, licenciado Robles? Está usted guapísima, Dulcina. Ay, licenciado, qué amable. Bueno, usted ha sido siempre muy atractiva. Y siempre me he fijado en eso. Pero nunca me había atrevido a decírselo por temor a faltarle. Pero esta noche está usted tan guapa que es imposible callarlo. Te exagera usted, licenciado. Si fuera tan guapa, no estaría soltera todavía. Bueno, eso es porque usted quiere. Se ha entregado usted a su casa, a su familia. Y se ha olvidado del amor. Aunque, claro, aún está a tiempo. ¿Usted cree, licenciado? Por supuesto. Cualquier hombre se sentiría feliz de llevarla del brazo. Y hacerla su esposa. De veras. Te hablo en serio. Por lo menos yo. Habría sido feliz si hubiera tenido una mujer como usted. ¿Sigues aburrido? No, no te preocupes. ¿Bainamos? Bueno. No pierdas el tiempo. No vuelvo contigo. Hagas lo que hagas. No vuelvo. No vuelvo contigo. ¿Sigues pensando en ella? Ya te lo dije. Cuenta conmigo. Yo te haré olvidar. Olet. Olet, hija. Viniste. Hija. Perdóname. Perdóname. Tranquilízate, mamá. Te hace daño. Y Carmen. La mandé a descansar. ¿Estamos solas? Sí. Dos mil pesitos de las reglas de educación. Ayuda para con la gente en alto. Gracias, señito, ¿eh? ¿Qué onda, palillín? ¿Ya lo vendiste, hijo? ¿Ves que no me está yendo tan mal? ¿Tú vendiste otro? Pues sí, yo vendí los dos. ¿Sabes qué, palillo? No vamos a tener que quedar aquí mejor todo el tiempo. Es que, ¿sabes qué? Hay que traer los demás libros porque ni la que yo tengo la acorazonada de que va a pasar otra vez la seña o sea, la que me compro a todos los chicos el otro día. Es que apenas estamos empezando. Sí, por eso te digo que nos quedamos aquí, ¿no? Vamos por los demás libros. Allá está en el frente. Vamos. Voy a morir y quiero hacerte una confesión. Quiero hablarte de tu hija, de Rosa, de mi hija. ¿Qué sabes tú de ella? Que la he tenido cerca de mí. Pero he sido muy mala y la eché de mi casa sin decirte nada a ti. Pero sé dónde está. Sé dónde la puedes encontrar, Polé. ¿Dónde, mamá? ¿Dónde? ¿Dónde? Polé. Rosa. Vive. Vive. En... 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 ¿Dónde, mamá? ¿Dónde? 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 Mamá. 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 ¿Qué haces para el médico encendido? ¿O qué? Estabas aquí. La verdad no creí que Ricardo aceptara tu idea de salir. Pues ya ves. Poco a poco irá cayendo. ¿Y cómo se portó contigo? Bien. Bien. ¿Tomó? Muy poco. Nunca olvides que el mejor momento para atrapar a los hombres es cuando han bebido. Caen muy fácilmente en cualquier trampa. Jamás lo he olvidado. Es una carta que guardo por si es necesario. Ay, ojalá se olvidara de la salvaje. Ay, paciencia, Dulcina. Paciencia. Bueno. No es muy fácil tenerla. ¿Se cansará de ella? ¿Se aburrirá de sus desplantes, de su mala educación? Por ahora se siente comprometido. En deuda por haber jugado con sus sentimientos. Pero se le pasará. Estoy segura. Bueno, ¿y tú cuándo volverás a la carga? Hoy mismo. Esta y todas las noches que me sea posible. Saldré con Ricardo a divertirnos. A hacerle olvidar a la salvaje. Ya no se puede hacer nada. Está muerta. Hay que encargarse de los funerales. Sí. Yo me ocuparé de eso. Creo que lo mejor es que regreses a la casa. Aquí nada tienes que hacer ya. Te llevaré y... después me ocuparé de todo. Y mandaré a buscar tu coche. Ándale, son dos mil pesitos, mamá. Ay, ¿qué son? Dos mil pesitos. Ahora con la inflación no sirve empanada. Va y... Va a comprar hasta la jarra. Se la va a finar. Va a chocar por ahí, hombre. Mejor lleve el librito. Le sirve más, ¿no? Órale, pues. Gracias, ¿eh? ¿Te diste otro? No. Pero ya nomás me quedan dos. ¿A ti cuántos te quedan? Nomás uno. Nomás ese. Híjole, nos ha ido re bien, palillo. ¿Sabes qué? Ahora que terminemos, nos pintamos para el cantón porque... la verdad es que quiero hablar con Linda. Ya vamos a acabar. ¿Te has venido más rápido que yo, hijo? No. Está buena, ¿no? Es un poco más práctica. Te digo. Además, esta esquina es re buena, caray. Me encanta vender aquí. Le damos palillín. Ojalá terminemos en esta, ¿no? Un librito, señor. Solo son dos mil pesitos. Ándale, ya nomás me quedan dos, ¿sí? Cómprale los dos. Ay, señorito. No va a creer usted, dice. Yo tenía que acorazonar desde que se iba a pasar el día de hoy otra vez por aquí. Ay, qué bueno. ¿Y la señora? Falleció. Está en el cuarto de aislamiento. Son cuatro mil pesitos. ¿Qué onda, señorito? La veo re triste ahora. ¿Qué le pasa, señorito? Acaba de fallecer su mamá. Ay, en la torre. Híjole. Pues, ni más sentido, pésame, ¿eh? Se debe sentir, ¿verdad? Que se le muera a uno su mamacita. Yo, como no la tengo conmigo, pues, por eso. Bueno, córrele, pásenle, porque ya van a empezar a zapitar. Gracias, señor. Hasta luego. Adiós, que les vaya bien y gracias. Vení, señorita. ¿Lo veniste? Sí. Yo los vení a todos. Vámonos para el cantón. Sí, no. Sí, no, Juan. Órale. Vamos. Creo que lo mejor es incinerarla. Lo que tú dispongas, Roque. Me pareció que doña Rosaura estaba a punto de decirte algo cuando murió. ¿No es así? Los últimos nos los compró la doña. Aquella que me compró la otra vez todos los chicles. ¿La viste? Clarín. Estaba bien achicopalada porque se le murió su jefecita. Ay, pobre. Por aquí también hay noticias. Claro.